Muchísimas gracias Patricia. Comparto de una manera más que literal la percepción que le ha hecho el presidente de la Diputación, siempre tan correcto y virtual. Es competente, sin matices y sin objetivos, y asume responsabilidades. Y además solo conoce muy bien a la alcaldesa a la que además de muy amiga, siempre tengo más que presente. Porque realmente, en lo personal me siento muy identificado con Talavera. Hasta hace muy pocos meses, cada vez que venía a este barrio en el que he pasado muchísimas horas de niño, me pasaba la acera de enfrente, esto que lo han dicho de enfrente de una manera ni política ni de otro tipo, que últimamente me cogen todas las palabras al revés, me pasaba justamente al lado para poder saludar a mi tía, que ya no nos acompaña. Bueno, siempre tuve claro que esta es una zona neulógica de Talavera. Me lo ha recordado cuando visitamos este centro la alcaldesa con quien fue alcalde y puso en remodelación todo este gran edificio, que fue José Francisco Rivas, que tenía un especial empeño, como comprenderán, en que algo que nació para tener servicios a la altura, de la calidad y de la importancia que tiene Talavera de la Reina, tendría que tener tal o no. No podía no solo olvidarse, sino que no podía ser una víctima más de la crisis, porque finalmente se gastó mucho dinero en la adaptación de este local, importante centro educativo, que de una manera o de otra lo ha dicho también el delegado del gobierno, al que saludo, y al delegado de la Junta, al delegado de Talavera y por supuesto otro Talavera no de pronto como es el subdelegado. Y junto con las autoridades, por supuesto, a los artesanos, Roberto, a todo el colectivo de artesanía de la región, a los representantes empresariales, sindicales, a las banderas de San Isidro, espero este año poder acompañarnos otra vez, incluso a botar todos los platos de acero. Ya sabéis que bailar no es lo mío, pero ya por supuesto a todos los miembros de la corporación y distintos representantes. Miren, creo que nunca hemos prometido milagros, y no porque no crean que hay milagros, lo que pasa es que los milagros no son de uno, ni siquiera de un gobierno. Al final, las ciudades, los pueblos, las sociedades se reinventan. Si uno echa la vista atrás y ve cómo estaba España hace 40 años antes de la constitución que tenemos, bueno, evidentemente no. No había motivo ninguno para que hubiera gente con crisis de identidad, que no saben si son de aquí, si son de allá. O gente que viste el diálogo o viste la negociación en clave de ocultar lo que busca, que es privilegios. Que le cuenten a Talavera lo que significa tener agravio. Que le cuenten a esta región, sincera y llanamente, que tiene cientos de miles de personas viviendo en Madrid, en Cataluña o en Valencia, lo que significa esforzarse. Pero decía que nosotros no prometemos milagros, pero sí prometemos algo que a la poste termina siendo la mejor de las recetas. Esto me vale para Talavera, me vale como ayer tuvimos ocasión, ¿verdad Patricia, de decir en Portollano? Bueno, te decido en muchos sitios en la región, claro que no tiene que tener complejo ninguno. Ni queremos tampoco más, pero no vamos a admitir nunca ser menos. Ni en la ley, ni en el presupuesto, ni en otras muchas cosas. Por supuesto, en las infraestructuras. Que tiene sus propios problemas. Aquí cada región tiene su hecho singular. Y el que compartamos el tronco común de la cultura del idioma español no puede significar que otros tengan a su vez a un privilegio. No. Pero nosotros que no tenemos que recibir lecciones tampoco estamos para darlas. Nuestro ejemplo al final consiste en una fórmula muy sencilla. Cumplir y aprovechar que cuando se cumple, en vez de regodearnos en el éxito pequeño o grande, que signifique hoy, por ejemplo, abrir aquí dos cosas. Una renovada y otra nueva. Una oficina doble de empleo, tanto del Estado como de la comunidad autónoma, que pretende atender con humanidad, sin ventanillas, sin barreras, con cercanía. Bueno, creo que casi con psicología. Hoy al principal destinatario que tiene que ser lo de los servicios y de las políticas públicas, que es el desempleado o la desempleada. Será de las primeras cosas que le vamos a plantear a la nueva ministra de Trabajo, como se lo planteamos a nuestra también vecina y compañera, a Matalela Valeria. Pero a la nueva también se lo vamos a plantear. Esta es una ocasión en la que se abre ahora en España, en la que no sé si saldrá todo bien, pero por lo menos la agenda social tiene que tomarse en serio. Y yo no voy a pasar por alto que el compromiso nítido de todo el mundo es hacer más políticas activas de empleo. No digo invitar y que paguen otros, no digo hacer más políticas activas de empleo y colaboración. Además, proporcionar a los que no hacemos. O sea, que sea una autonomía gobernada por quien sea, que no quiere hacer políticas de empleo, pues tampoco es necesario que el Estado y el Ministerio pongan dinero ahí. Pero a los que estamos aguantando, aguantando desde 13 años el peso de la creación activa de empleo desde el servicio público, a veces con una enorme soledad, no con los ayuntamientos. Es que de un partido y de otro siempre se han prestado a colaborar con nosotros y las diputaciones. Con un esfuerzo extraordinario por partido. Pedimos, por supuesto, que se incrementen los fondos. Y si alguien está además apuntándose a crear una especie de ambiente de pesimismo económico, más. Hay cosas que no pueden ser víctimas de la crisis porque precisamente aquí se quitaron los planes de empleo y las políticas activas de empleo cuando más desempleo había. Es una incoherencia que no nos podemos permitir de ninguna de las maneras. Sobre todo considerando, tengan ustedes en cuenta, que para mucha gente el empleo que se produce desde la administración, aunque sea un empleo por supuesto de meses, lo suficientes como para que el dinero público de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que va a buscar oportunidades a veces de supervivencia, de supervivencia a muchas familias, significa además una inversión. Porque por cada euro que ponemos en la contratación de desempleados en seis meses en los planes de empleo, hay un retorno en ayudas del Estado durante veintiún meses siguientes, que es probablemente de los mayores ingresos que tiene la comunidad autónoma sin darse uno ni cuenta. Que significa economía, pero no significa también como ha dicho el delegado. De verdad, créanme que no se puede aplicar la misma política a todo el mundo porque no todo el mundo tiene la misma necesidad. Cumplir y aprovechar que cumplimos para hacer más compromisos. Y por si se me fuera un salto al cielo, viniendo para acá ya media botita, me han tenido dos viajes desde Toledo recordándome cosas que tenemos que hacer y decirte. De hecho, me han pedido, y ya aprovecho para decírselo, me han pedido que no retrasemos, tenemos pensado hacerlo un poco más adelante. Me diga que ya abrimos este centro. Saben que el segundo objetivo era plantear también en la escuela de idiomas, adaptarla y ampliarla en estas instalaciones. Es algo, querida alcaldesa, que no solo por tu insistencia, en tu capacidad de persuasión, que no creas que junto con tierras de cerámica, ha sido muy importante para conseguir el objetivo en Bogotá. Yo vi cómo se fajaba, bueno, fajábamos en París, porque hay que pelear las cosas, pero creo que es fácil, ¿eh? Que lo de la declaración de patrimonio de los Maríajos podía salir o no. De hecho, hubo que estar allí como, casi como están en el Congreso los diputados cazando votos para fraquear la investidura. Ahí, con la delegación de Austria, con la delegación, bueno, realmente, cualquiera que piense cómo se hacen estas cosas, dirá que funciona de otra manera. No. De hecho, hace unos meses había menos posibilidades de que salía adelante. Y aquí recuerdo no solo a los que lo han ejecutado hasta el final, sino a los que también lo llevaron adelante desde otras corporaciones. Y, por supuesto, como siempre ha reconocido la alcaldesa, a la asociación que creyó desde el primer momento, sin que lo hicieran a lo mejor otros muchos, en esta opción. Que es un punto de inflexión, no es una meta. Es al contrario. El reconocimiento nos puede dar gusto, pero no se trata de eso nos tiene que dar oportunidades. Y por eso digo, se trabajó muy bien y yo creo que conviene en apelación a esas ganas, a esa ansiedad que tibra, que trabaja como una hormiga. Yo no creo que solo es que se explique, que demuestre cariño. Eso es importante en un cargo público, ¿eh? Estarse con la gente, no tener problemas, atender a todo el mundo. Hacer lo que van a hacer aquí los funcionarios atendiendo a los desempleados. Ser cercana, ser sin ningún tipo de complejo, alcaldesa y al mismo tiempo ciudadana. Sin ningún complejo. Pero además de eso es que es muy, 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 muy trabajadora. No se imagina. Es un trabajo de hormiga, lo que pasa es que es una hormiga atómica. Es atómica sí, porque es realmente tremenda. Y ya me ha planteado con mucha claridad que tenemos que anticiparlo y lo vamos a hacer. Ya en este año 2020, aprovechando que ya está el proyecto y saludo, por supuesto, a quienes han tenido su autoría. Aprovechando que ya tenemos el proyecto, vamos a intentar que en el 2020 puedan empezar este proceso de adaptación, que será más de un millón de euros, que va a permitir, fíjense, cumplir, aprovechar que cumplimos, pero no regodearnos en ello, para volver a cumplir y a comprometer y además para aprovechar oportunidades. El objetivo no es milagro, pero el objetivo de cualquier gobierno es, uno, aprovechar las oportunidades que se presentan. Y oiga, hay dos motivos de satisfacción. En los cursos que se van a poner aquí en marcha ahora de formación para la artesanía, en el centro regional que es lo nuevo que mostramos, que convierte formalmente ya a Talavera en la capital de la artesanía. De una manera formal, en un centro que ya lo verán dentro de unos años, la cantidad de actividad que va a tener, en convenios de colaboración con educación, que he hablado antes con la consejera, en otras muchas actividades, que asegurará una de las preocupaciones que tenía el sector de la artesanía, que es la renovación generacional, la incorporación de la gente joven a los procesos artesanos, que lo va a garantizar. Pero fíjense, el dato de autoestima que tiene que significar en lo pequeño, que las dos cosas que vamos a concentrar aquí, tienen una enorme demanda. La escuela de idiomas no ha tenido que dejar de hacer algunas actividades por falta de espacio ahora mismo donde está. Por tanto, lo que vamos a hacer no es solo hacer una mejor escuela, sino que haga. Que pueda prestar más servicios, más oportunidades. Seríamos realmente muy miserables si estuviéramos cercenando. Ya les dije que este compromiso, este centro, lo adquirí cuando vinimos a cumplir con otro que adquirir en la anterior legislatura, que fue poner en marcha un centro para atención a personas gravemente afectadas, de Don Aurel, que es de los mejores centros de España, que la inmensa mayoría de la gente, incluso de la clase política de Talavera, no sabía que existía. Que estaba en un perfecto estado de inauguración y que estuvo a punto del abandono más lamentable. Y que, sin embargo, hoy está prestando servicio, que se va a ir afrontando y que me llevó en aquel momento, después de aquel centro, a visitar este y adquirir un nuevo compromiso. Que luego, a continuación, significó otro, que es el de la escuela de idiomas. Por tanto, sí, la receta es fácil. Cumplimos directamente, con todos los esfuerzos y los problemas que da, la ley, las intervenciones, el presupuesto y ya no digamos el déficit. Y, por supuesto, las restricciones europeas. Pero no. No tenemos excusa. Hay que trabajar, aunque sea superando dificultades. Y hacerlo en nombre de todos. Y por eso les decía que aquí se va a producir una novedad y una renovación que trate con dignidad. Pero hay que aprovechar todas las oportunidades porque también los cursos que aquí se van a plantear han tenido una demanda muy por encima de los agoreros pronósticos que nos daban cuando se nos ocurrió este perdón. Y por eso va a haber actividad de mañana y de tarde. Y por eso vamos a ampliar la prestación y los movimientos para que se pueda optimizar al máximo estas actividades en el centro regional de artesanía, de la cerámica y del vino. Y por eso, además, no solo en reconocimiento al sector, sino porque queremos utilizarlo como una oportunidad más, no solo presumimos y aplaudimos el éxito en Colombia diante la UNESCO de la cerámica, de Talavera y de Puente del Arzobispo. Y de México, por supuesto. Se ha valorado y mucho la capacidad que ha tenido de influir en el otro continente la cerámica de Talavera y de Puente del Arzobispo. Esa es la clave de buena medida del éxito. Y que nos tiene que hacernos sentir un uso. No. Eso nos ha llevado a traer Falcama Primavera a Talavera. Y, por supuesto, querida alcaldesa, no tengas la misma duda. Me gustaría que tanto tú como alcaldesa, con tierras de cerámica y con la Consejería, con el Gobierno y, por supuesto, aquí de una manera muy clara, con la declaración de la Junta. Hay dos cosas que ya hay que empezar a trabajar. Porque vamos a tener Falcama Primavera, que tiene que salir bien, que tiene que ser una gran oportunidad para la artesanía y para, además, poner en valor incluso lo que estamos haciendo. Pero hay que empezar a trabajar en la nueva edición de Atémpora, que tendrá que tener otra significación para, evidentemente, no repetirnos, pero que tiene que volver a ser otro elemento de dinamización, otro objetivo que podíamos no hacer, no arriesgar, pero que tenemos que hacer. Y voy a proponer una idea más, y es establecer con sede fija en Talavera un evento que tenemos que hacer al menos de manera bienal. Vamos a establecer una bienal internacional del sector de la cerámica que se celebre, como su propio nombre indica, cada dos años en Talavera, pero que no se restringe ni siquiera a la gran cerámica de aquí y del civil de nuestro país, sino del mundo. Tenemos una oportunidad y tenemos que aprovecharla. Lo tenemos que hacer con los ceramistas, los farreros, lo tenemos que hacer con las escuelas de artes que también nos acompañan y a los que saludan, porque realmente, si no se buscan las oportunidades, no se presentan. Y la más importante de todas las que me planteo la alcaldesa, y que asumimos al principio de la legislatura, es conseguir que en Talavera, siempre hay gente que se lamenta sin necesidad o sin razón, pero hay algunos lamentos que son razonables. ¿Se ha podido decir en el pasado que las empresas que quisieran establecerse en Talavera tendrían problemas? Bueno, yo creo que en alguna medida sí. Parece mentira, ¿no? Que todo el mundo esté esperando que haya empresas y sin embargo que falte suelo, o mejor dicho, que haya, sea casi al por menor, cuando necesitamos suelo, al por mayor. Dicho plaza, al por mayor. Y por tanto, ya está muy avanzado. Evidentemente, tanto la Consejería de Fomento como la Alcaldía cuentan con gente que nos lleva a la delantera en esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Con Fasal Serreño. También he dicho que he planeado una institución que además es especialmente eficaz para Talavera. Créanle, ya tenemos preparado el primer documento que queremos firmar el día de 2019, si me parece bien, en Talavera, para poner en marcha un proceso en el que podamos decir con tranquilidad que aquí por suelo no va a quedar, por ayudas económicas de la Administración no va a quedar, porque aquí va a haber más ayudas que en la media, de eso ya se ha cargado la Consejería de Economía, de preferenciar a quien más desempleo tiene, y por colaboración y coordinación con sindicatos y con empresarios no va a quedar. Hay que aprovechar todas las oportunidades, y al menos eso nos va a garantizar que cuando algo no salga bien, o algo no salga bien de otros, podamos lamentarnos con razón. Vamos a dejarnos la piel en nuestra legislatura, créanme, espero contar con el apoyo de todos, la colaboración de todos los grupos, y hacerlo en todas las cosas que nos preocupan. Una que tiene que ver al final con la FIDE, tiene que ver con el grado, tiene que ver con la cerámica, pero que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la industria. Una que ya ha dejado de considerarse un elemento secundario para ser casi la materia prima excepcional en España es la hora, y comprenderá que yo, felicite y salude de una manera extraordinaria que el Gobierno de España, el que se está ahora constituyendo, vaya a dar ni más ni menos que máximo rango al área de medio ambiente. Es el gran reto de nuestros hijos, y de nuestros nietos, y de nuestras hijas, y de los talleres, pero para que sea su gran solución tiene que ser un problema ya nuestro. Y particularmente eso va a dar una dimensión extraordinaria a un problema nacerante como el que tenemos con el agua. Y yo le quiero decir a los dirigentes del Levante español, con lo que estoy dispuesto a que bajemos el ruido y nos sentemos a hablar, que el ruido ya no va a arreglar nada, que el ruido no sustituye el agua, que el ruido no sustituye el agua. Precisamente una de las zonas donde menos llueve de España es en la cabecera del TAC. Fíjense, ¿por dónde es la dictadura cuando nadie podía decir lo contrario? Por eso hace que algunas fuerzas políticas, porque lo hizo el dictador, lo defiendan, pero solo por eso, que si lo hubiera hecho la República seguramente estaría en contra. Precisamente, lo digo como lo siento, este problema tiene que tener una solución nacional, pero tiene que tener una solución más que sostenible y nacional, y la va a tener. Y yo le diría a los dirigentes del Levante, a algunos que hacen una dinámica de ruido permanente creyendo que con eso va a haber más agua en la cabecera, y no la hay. Y además, nosotros tenemos derecho perfecto, como dice la ley, y el sentido común. Lo que tengo que decirles es que lo mismo que están gritando con razón para que se cumplan las sentencias del Supremo en relación, por ejemplo, con los independentistas, queremos que se cumplan las sentencias del Supremo para que el pajo tenga el caudal legal mínimo, que para nosotros siempre será mínimo, porque queremos seguramente más. Pero por lo menos el que le puede llamar río en vez de otra cosa. Créanme que esto es definitivo. Tenemos ya la razón judicial. Tenemos al gobierno de España con ganas de elevar la ambición ambiental del país, porque es un reto necesario. Y porque además es una forma de competir mejor, de verdad, créanme, con la generación económica y el empleo del futuro. Por eso, créanme, estoy optimista en esta parte, al menos, de lo que puede pasar en la nueva legislatura. Tiene que haber una solución. Al agua la tiene que haber, sobre todo porque no hay, porque en el Levante tiene la alternativa que nos ha costado a todos los españoles más de 600 millones de euros, porque ha sido útil la desalación cuando el traspase se ha roto, y ha sido ya muchas veces, y porque sincera y llanamente nosotros la necesitamos para tener esperanza, para tener el futuro. El Supremo es Supremo para todos. Para Torra y para el agua mínima que necesita el traspase. Eso también la alcaldesa y quien nos está hablando lo vamos a defender donde haya que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias.